Hola, no me deja presentar Como buen amante del cine español Me gustaría dedicar esta canción Antonio Banderas, Mario Casas Eduardo Moliega, Alfredo Landa Javier Camarán Hugo Silva Dan Maura, Mari Berber, José Coronado Blanca Suárez, Francisco Rabal Y Rosy de Palma, Fernando Tejero Jorge Sanz, Antonio Resides Y Sancho Gracias Y Mano Alarias Kim Gutiérrez, Penélope Cruz Miguel Ángel Silvestre, Fernando Fernández Bascelar, José Sarguistan El Zapato aquí Sin, 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 sin el cine Sin, 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 sin películas Sin, 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 sin el cine Uno, dos, tres, cuatro El Zapato aquí Sin, 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 sin el cine Sin, 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 sin películas Sí, 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 de cine, Javier Barben, Jordi Moyá, Ruiz Tosa y Óscar Genada, Juan José Ballesta, Carmelo Gómez, Juan Diego Boto, José López, Eduard Fernández, Fernando Rey, Paco León, Iárez González, Ricalzo Arteo, da oveja negra, sí, de cine, de cine, de cine, de cine, de cine, de cine, Sí, 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 cine, cine, sí, 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 de cine, sí, 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 de cine, sí, 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 de cine, uno, dos, tres, cuatro, tres, siete, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!